A todos los artistas que quieras escuchar, Mi Bar El Magazine te invita a disfrutar Bueno y en esta noche maravillosa me encuentro con Andy Rodríguez, artista de música popular de Mi Bar El Magazine ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido, claramente Bueno, muy contento de estar aquí hoy en los premios Mi Bar El Magazine, como siempre haciendo buena música popular y agradecidos con todos ustedes, con mis fans, con el público Me alegra muchísimo, cuéntanos que se viene cocinando en tu carrera musical, que proyectos hay, que nueva música hay Bueno, venimos con dos lanzamientos que ya he tenido, uno se llamaba y te lo tengo que decir el otro amanecí con ganas de ti y ahorita venimos con un nuevo sencillo musical que se titula Aunque muera en el intento Ok ¿Qué te puedes imaginar tú de eso? Aunque muera en el intento Si, es por una mujer Que es el último intento que vas a hacer por ella Si, si Y ya te rindes Si, la historia cuenta que, la historia cuenta en esta canción que es un hombre que se equivocó Que cometió un error con esta dama y va a hacer de todo, así se muera en el intento pero la quiere recuperar Porque la ama, la quiere Y es que así debería ser ¿no? Claro Hacer el último intento Claro que sí, y más si es un ser que vale la pena, si es un ser especial hay que luchar por ella Claro que sí, porque uno no encuentra personas buenas todo el tiempo No, 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 es muy difícil encontrar una persona que congenie contigo, que valore lo que tú eres Y pues por esas personas uno tiene que hacer lo que tenga que hacer Y además si uno la ha embarrado pues hay que luchar Hay que bajar la cabeza Entonces esa canción está dedicada a todos esos hombres que la han embarrado con su esposa, con su novia Bueno, con su pareja, para que se reconcilien con ella Bueno y nos puedes adelantar un pedacito de esa canción porque yo quedé con la duda Claro que sí, dice así, vamos a ver, vamos a cantarla así bien bonito Lucharé por ti, aunque me cueste todo Lucharé por ti, aunque muera en el intento Ahí se los dejo un pedacito nomás para que después lo puedan escuchar en todas las plataformas digitales Bueno y ¿cómo te pueden seguir en plataformas digitales, en redes sociales? Claro que sí, me pueden seguir como E.Andy Rodríguez en Instagram, en Facebook y en Youtube como E.Andy Rodríguez Así me pueden encontrar para que escuchen este nuevo tema Moriré aunque muera en el intento Bien, bueno ahí vamos a estar súper conectados, ustedes también, conéctense con Andy Rodríguez Bueno gracias a Mibar, Mibagazín y a todos los del equipo de trabajo por estos eventos tan espectaculares Y esperamos vernos en la próxima oportunidad Así es y vamos a pasar una noche grandiosa Ah claro, hoy que viene Sebastián Sebastián Ayala Sebastián lo estaremos compartiendo con este gran artista Sebastián Ayala Acá en los premios Mibar Mibar Mibagazín Adiós